Si te digo que hay un método que aporta nitidez que flipas, lo mismo piensas que exagero. Pues nada, método empírico, duplicamos esta capa y la llamaré versión 1. De seguidito nos vamos a filtro, filtro de Camera Raw, se nos abre la interfaz de Camera Raw y aquí desplegaremos el módulo de detalle. Antes de seguir voy a variar más la imagen para que veas mejor, así, ok. Y de vuelta al módulo de detalle le subiré el enfoque. También le meteré mano al radio y al detalle. Aquí, bueno, pues va un poquito al gusto dependiendo de tu imagen. Y ya verás tú si le quieres dar más o menos caña. Incluso si ves que la cosa canta mucho, puedes suavizar el enfoque con algo de reducción de ruido. Para mí así estaría bien. Y aquí tienes una visual del antes y el después. Es útil, pero hemos ganado nitidez. Clic en aceptar y vamos a ver otro método. Duplico de nuevo la capa fondo y en este caso lo llamaré versión 2. Al igual que antes me voy a filtro, filtro de Camera Raw y aquí en la interfaz de Camera Raw desplegaremos el módulo de básico. Y para que veas mejor, me hace algo y también le coloco la visual del antes y el después. Pues ya estamos listos. Lo que sigue es un método que se viene utilizando desde hace ya algún tiempo. Si trabajamos con el deslizador de textura en combinación con el de claridad, verás que enfatizamos el contraste dando la ilusión de mayor nitidez. Lo que sucede es que en mi opinión, dependiendo de la imagen, esto le aporta una extra de aspereza que me gusta muy poquito la verdad. Pero como se utiliza, te lo traigo. Por mí listo así, aceptamos y veamos que tenemos hasta ahora. Me acerco, ok. Y esta sería la imagen original. Esta con el detalle de Camera Raw, que es sutil, pero ahí está. Y esta otra en cambio, la que hicimos con el módulo básico con la claridad en combinación con la textura de Camera Raw. Tiene más nitidez, pero como te decía, altera demasiado la imagen con ese extra de contraste. Bueno, pues visto esto, vamos a una tercera versión. Duplico, renombro y ojito, estate aquí conmigo, que no es difícil, pero requiere atención, ¿vale? Lo primero que haremos para tener full control de lo que estamos haciendo es convertir la capa en un objeto inteligente. Hay varias formas de hacerlo. Mira, una de ellas sería desde filtro, convertir para filtros inteligentes. Otra sería desde la propia capa, pulsando clic derecho y en el desplegable activaríamos convertir en objeto inteligente. Esta es la más común. Aunque esto mismo lo puedes hacer desde el menú del panel de capas, este de aquí arriba. Y en el desplegable, seleccionar convertir en objeto inteligente. Pues eso, que la convertimos en un objeto inteligente. Por cierto, si no conoces o no utilizas los objetos inteligentes, tienes que verte este vídeo, ¿vale? Te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Venga, pues seguimos. Con la capa convertida en objeto inteligente, la pondremos en blanco y negro. Y para que los ajustes sean filtros inteligentes y así podamos reeditarlos, lo haremos desde imagen, ajustes y clic sobre blanco y negro. Si quieres, puedes trastear con los niveles de los diferentes colores, pero como no va de esto el tutorial, lo voy a dejar como está. En este momento, seguro que alguna persona quizás piense, hombre, esto también se puede hacer desde imagen, ajustes, tono, saturación y desaturar. Bueno, pues el color te lo quita. Pero en mi opinión, da mejores resultados blanco y negro. Mira, aquí puedes ver ambas opciones. Bueno, pues yo cancelo y lo haré como te decía, desde imagen, ajustes, blanco y negro. A lo que íbamos. Convertimos la capa en objeto inteligente, la colocamos en blanco y negro desde el menú superior para que el ajuste se aplique como filtro inteligente, ¿ves? Pues bien, ahora nos vamos a filtro, otro, paso alto. Lo que buscamos es resaltar los bordes de la imagen, pero seguro que llegado a este punto, alguna persona quizás piense que para qué ponerla en blanco y negro, si paso alto ya te la coloca en grises. Bueno, pues es que eso no es del todo así. Me salgo de paso alto, desactivo el filtro inteligente de blanco y negro, ¿ves qué útil esto de los filtros inteligentes? Vuelvo a filtro, otro, paso alto y como puedes ver, aquí se notan tonos rojitos, ¿ves? Bueno, pues esto es lo que no queremos. De ahí lo de ponerla en blanco y negro. Explicado esto, seguimos. Aquí, en radio, yo te recomiendo comenzar con valores de entre 2 y 4, eso dependerá de tu imagen. Pero tampoco te rayes mucho con este paso, porque más adelante verás que podemos afinarlo. Por mí, listo, y clic en OK. Pero recuerda que sigue en color, así que activaremos de nuevo nuestro filtro de blanco y negro. Y el siguiente paso es fácil, nos venimos a los modos de fusión, y en el desplegable activaremos luz lineal. ¡Y TODA YA! Aquí tenemos el antes y el después, y esto es solo la base. Lo bueno viene ahora, pero antes vamos a hacer un repaso rápido de los pasos. Primero, duplicar la capa fondo. La convertimos en objeto inteligente, para de seguido pasarla a blanco y negro. Después le aplicamos el filtro de paso alto, y por último, colocaremos la capa en modo de fusión luz lineal. Y dirás, ¡Ostras, Mac no! Y no podías haberlo dicho así de rápido antes. Sí, pero entonces no tendrías ni panjorera idea del cómo y el por qué de lo que estamos haciendo. Y ese no es el estilo de Fotolario, una guililla. Pues bien, si comparamos este método con los otros dos, como puedes ver, va bastante más fino. De hecho, los mejora con creces, y esto que aún no le metimos mano. Vamos a empezar con una de las formas de controlar la cantidad de nitidez. Sería desde el ajuste de relleno del panel de capas, y trabajando desde este deslizador, afinaremos la nitidez. Y como ves, lo podemos hacer tan apurado como queramos. Y en vivo, lo que le da una versatilidad cosjonuda. Fíjate en el antes y el después. Más cositas. Si nos desplazamos por la imagen, por ejemplo, aquí, esta zona está fuera de foco. Y es en áreas como esta, donde no queremos que la nitidez se enfatice. ¿Ves cómo queda como chungo? Bueno, pues le estamos aportando ruido, y eso es caca. De hecho, los ajustes de nitidez deberían de ser locales, nunca globales. Queda artificial y canta un montón. Bueno, pues para solucionar esto, lo que debemos hacer es crearle una máscara de capa a nuestra capa de nitidez, esta que hemos llamado versión 3. Nos venimos aquí debajo del panel de capas, y clicaremos sobre el icono de la máscara de capa, este de aquí. A mí, para evitar errores, me gusta invertir la máscara y así ocultar el efecto. Después, con pincel de color blanco, recuperar las áreas a las que quiera dar nitidez, y listo. Así no me dejo cosillas por el medio. Tip pro. Te voy a explicar un truco para crear una máscara invertida de a una. Con Alt en PC, Option en Mac pulsado, clicar sobre el icono de la máscara de capa, y de esta forma nos crea una máscara de capa ya invertida. Ahora, solo nos queda activar el pincel, seleccionar un valor de color blanco, y al pintar daremos nitidez. Para quitar el efecto, basta con cambiar el color a negro y pintar de negro sobre la zona. Pues nada, voy a pintar de blanco en este área de aquí, para revelar el efecto de nitidez que hemos creado de esta forma. Vale, digamos que ya lo tienes. Pues bien, antes vimos que con el deslizador del relleno podríamos regular la intensidad del efecto. Pero si lo necesitas, puedes definir aún más el efecto reajustando el paso alto. Tan fácil como hacer doble clic sobre el filtro inteligente de paso alto y redefinir el valor. Aquí ya dependerá del tipo de imagen que tengas, pero ya ves que el rango es amplio. Yo la dejaré como estaba. Pero no te creas que esto queda aquí. Si eres un tiquismiquis como yo, quizás quieras eliminar el efecto de las zonas de sombra. Te explico cómo. Vamos a hacer doble clic sobre la capa del efecto de nitidez, esta que hemos llamado versión 3, para abrir los estilos de capa. Y aquí nos vendremos a la capa subyacente. Y recuperaremos los niveles de sombra de la capa inferior. Vamos a desplazar el deslizador de los negros, pero lo haremos con Alt en PC, Option en Mac pulsado, para dividirlo haciendo la transición más suave. Colocaremos este de aquí en el 128 y el más cercano a los negros en el 23. De esta forma recuperaremos las sombras oscuras. Y estos valores no son altuntún, están basados en el sistema de zonas de Ansel Adams. El blanco absoluto estaría en un valor de 255, por lo que su zona media sería 128 al redondeo. Y según el sistema de zonas hay 10 niveles más el 0, por lo tanto son 11, por lo que 255 entre 11 sería 23 al redondeo. De esta forma, como te decía, estaremos atacando a las zonas de sombras oscuras que no deberían de tener apenas detalle. Una vez conseguido, clic en OK y listo, ya tenemos más nitidez en nuestra imagen y con full control. Ya puedes ver la diferencia, te dije que ibas a flipar un huevo. Bueno, un huevo y la yema del otro. Pero como ya nos vamos conociendo, seguro que a más de una persona todo esto se le hace bola. Pues os he preparado una acción, la vamos a ver en acción en esta otra imagen. Abrimos nuestro panel de acciones, si no lo ves está en ventana acciones, activas la acción y clicando en este play de aquí la lanzamos y ella solita nos lo hace todo. Y epa, y para los que no sepáis cómo cargar una acción es bien fácil. Primero te la descargas, después en el panel de acciones te vienes al menú, este de aquí, y lo despliegas. Aquí pulsas sobre cargar acciones, se te abrirá el inspector de archivos, buscas la acción allá donde fuera que la tuvieras, en mi caso está en descargas, la seleccionas, le das a abrir y aquí la tienes, la activas y el resto ya lo acaba el de ver. Volvemos a nuestra imagen donde ya habíamos lanzado nuestra acción y como ya nos lo había hecho todo, por tu parte solo tendrás que pintar sobre las áreas de la imagen a las que quieras dar más nitidez. De esta forma. Recuerda, la acción te lo deja todo listo, si no trasteas irá bien. Tú solo limítate a pintar donde quieras aportar más nitidez. Una vez lo tengas, si gustas, puedes suavizar los trazos del pincel del de la máscara de capa. Para verlos, mantén pulsado Alt en PC, Option en Mac, al tiempo que haces clic en la máscara de capa. De esta forma verás lo que pintaste. De seguida puedes hacer doble clic sobre la máscara de capa y se te abrirá el panel de propiedades. Aquí desplazas el deslizador de desvanecer hacia la derecha y como tienes los trazos a la vista, puedes ver en vivo cómo se van suavizando. Una vez suavizado, si haces clic sobre la miniatura de la máscara de capa, volverás a la visual normal. Y ya sabes, si quieres afinar el efecto, una forma de hacerlo sería desde el relleno del panel de capas. Y recuerda que puedes mostrar u ocultar el efecto de nitidez pintando sobre la máscara de capa con negro para ocultar y con blanco para mostrar. A mí así me parece que está bien y ya puedes ver el cambio. Pero si este método no te convenció, tengo este otro que te va a encantar. Te lo dijo Mac de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.